pues si es hoy llegó el día de mi cumpleaños así que sean todos bienvenidos al blog de mi cumpleaños y bueno como pueden notar yo ya estoy vestida pero ni me he peinado ni tengo nada de maquillaje echado así que voy a ver si me puedo como que arreglar un poquito porque mi papá debe estar al llegar y voy a buscarme aquí la buscar el cake quiero ver si compro helado en la tienda mlc y entonces ya va después seis para mi casa como les dije que iba para mi casa del campo entonces pues nada señores que voy a ver si me voy como que maquillando quiero hacerme algo nomás bien sencillo pero bueno quiero hacerme alguito en esta cara y después entonces pues regreso nuevamente porque si me pongo a grabarme y a pintarme pues me voy a demorar un siglo así que denme un chance y regreso rapidito con ustedes y bueno señores este fue el maquillaje que me hice como pueden notar pues es algo bien sencillito lo que me hice no quiero como que hacer algo tan cargado al final pues es de días me falta aquí estoy con el otro aro de luz alumbrándome para que puedan apreciar bien entonces lo que me falta ahora es pues pintarme los labios pero voy a desayunar primero y después que termine de desayunar me voy en camino a primeramente lo que voy a hacer ahora es ir a comprar el helado espero que todavía quede que no tenga tan mala suerte y de ahí entonces vamos a comprar el gel bueno como pueden notar con este fondo hermoso de la naturaleza y esta huequería que hay esto solamente puede significar que ya voy en camino a la carta y bueno lo voy ay dios mío santo lo voy a ir poniendo en contexto de todo lo que ha sucedido en el cúper no había pues helado esto aquí está en candela y tengo que aguantarme porque si no capaz que se me caiga el teléfono bueno en el cúper no había helado después llegué a otra de las tierras de perececa aquí en el pueblo y tampoco había pero por suerte en la otra tienda sí o sea aquí donde yo vivo hay solamente tres tiendas de MLC hay dos shoppies y un cúper en dos o sea en una de las shoppies en el cúper no había donde había era en otra de las tiendas bueno pues nada compré el helado había naranja piña y chocolate el que estuve comprando fue de naranja piña porque no sé uno siempre tiene la costumbre de siempre chocolate 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 y entonces dije mira voy a comprar de naranja piña que es algo pues diferente distinto otro sabor y pues nada aquí va a hacer con un cake en la mano y aquí tengo dentro de una caja tapado como con un sábado en un trapo el otro cake para que no se me llenen de pelo de caballo miren ahí tenemos a fiel la saluda ahí lleva el cake tapadito y aquí entonces en esta caja tapado con esta sabanita tenemos el otro cake porque si no se llena de pelo del caballo bueno señores como pueden ver yo ya llegué aquí a la casa ahora mismo son ya las 12 y 20 del mediodía y pues ahora vamos a almorzar miren lo que estamos haciendo se está haciendo aquí dulce de leche y bueno es igual de calostre o sea de calostre de la vaca pues vamos a hacer el dulce de leche que es como normalmente aquí en cuba se acostumbra a hacerlo y nada que voy a servirme que tengo hambre bueno ya estoy aquí con el almuerzo servido y esto es lo que voy a estar almorzando el día de hoy arroz y frijoles yuca blandita tomate pepino por aquí tengo chicharrones y mi mamá pues me tomó la receta que yo estuve haciendo de las bolitas con papas y carne pues mi mamá hizo también así que esto es lo que voy a estar almorzando y lo voy a estar acompañando con un vasito de refresco ahora me voy a botella de crema vieja que estoy loca por yo no sé cómo será yo decía tipo que las botellas de vino que tienen pero no debe tener un colcho o si y bueno amigos pues se cortó la grabación porque me llamaron por teléfono mi tía me llamó por teléfono para darme las felicidades así que se cortó y vamos ahora a probar la crema vieja a ver qué tal está a mí me encanta yo no sé de tomar cerveza y de tomar ron ni vino así como que nada de esas cosas pero la crema vieja si es una bebida que me gusta un poquito así que vamos allá lo que tengo que dar suave porque entonces enseguida como es dulcito y rico después se me empiezan a aflojar los pies entonces imagínate tú está riquísima mira abuela coge mi papá está ay David está riquísimo está rico riquísimo rico 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 mira lo que tengo aquí mira lo que tengo aquí qué es esto llegó la que falta no quieres no porque no quieres algún dinero es que me echamos a ustedes dos exquisito una eternidad más tarde bueno después de varias horas solamente les puedo decir que esta es la cara de una persona que se ha pasado toda la tarde durmiendo y si no me lo van a creer pero hoy día de mi cumpleaños me he pasado la tarde durmiendo después cambiarse me acosté a dormir y me levanté ahora mismo son ya casi las cuatro de la tarde porque son las cuatro menos cuatro así que son prácticamente casi que las cuatro mi hermanos mi hermano también está durmiendo así que creo que ahora pues la voy a despertar porque quiero hacerme pues una fotito con el cake y además que bueno también quiero pues ya comerme el cake que por cierto no les he enseñado el cake ni el helado ni nada pero bueno disculpen lo van a ver tranquilos lo van a ver y pues nada que era eso he tenido un día super que tranquilo super que relajado aquí en casa en paz con aire puro que despeine a pilar el día como ven se lo ha pasado así super como que medio nublados fresquito o sea el día estaba espectacular y pues nada eso ya aquí estamos haciendo la comidita aquí mi abuela tiene la olla puesta porque se está haciendo arroz con gris aquí está la carne que huele super rico lo que se está haciendo de carnita es carnero porque a mi me encanta el carnero entonces eso es lo que se está haciendo y aquí está el dulce de leche que mi mamá en estos momentos le apagó la osnilla que bueno como lo ven está todo viviendo porque se apagó en estos momentos ahora fue que estuvo señores desde las once y pico doce del día que estaba puesto cuatro de la tarde fue que estuvo el dulce aquí mi mamá quiere que yo pruebe la carne así que bueno mamá dame pero tienes que tienes que enfriármela porque está caliente vaya no en no me supo explicar bien tienes que cogérmela en algo no sé dónde hay un tenedor voy a buscar un tenedor para probar la carne tenedor hermana mami yo voy a tener que despertar a mi hermana porque yo quiero comer cake y quiero tirarme las fotitos y eso antes de comerme cake entonces imagínense ustedes vamos aquí a coger un pedacito de carne miren la carne miren la carne aquí vamos a enfriarla y vamos allá yo no encuentro rica mami la pimienta la pimienta no le sale de picantico no tiene nada pero si se le sale el limón y tiene buen gusto creo que le puedes echar si es un poquito más de pimienta un poquito más de comino si quieres pero no está rica a mi me gusta me gusta mire comiendo dulce leche caliente te vas a quemar la lengua para hacer leche o la pimienta está rico quedó rico el dulce leche pero yo también quiero comer dulce leche caliente el dulce de la pimienta así es tu o la carne mire si alguien le puedes echar un poquito más a esas sucitas a esas si quieres la pimienta está allá mi amor mi amor Adri porque tú no te levantas mi vida yo quiero comer queisito y necesito que me tires una foto con el queis dale dale no te vas a levantar pues dale levántate mira para mi mira para acá jajaja pues si la desperté la desperté la desperté porque quiero comer queisito aquí tengo a mi amado esposo inflándome los globos para ver si me hago una foto pero bueno aquel globo si vieron el otro blog de los preparativos ellos vieron que se explotó se quedó sin aire entonces ahí les pegaron una precintica ahí para ver si abuela abuela tú te vas a quedar ahí afuera hay gente que me ha pagado el estico que tú vas a ir mirando por la persiana esta como se entonces entonces pues nada mi hermana está grabando miren miren este es uno de los queis miren aquí la velita y pues aquí tenemos el otro queis y bueno y bueno ahora voy a encender la velita porque ya quiero comer cake entonces ya tengo que ya me hice unas fotitos para instagram entonces ustedes saben no ah cosas que pasan cosas que pasan bueno voy a decir hoy solamente no estoy celebrando mi cumpleaños sino que además de mi cumpleaños estoy celebrando que somos 17.000 seguidores en instagram mi meta para este año era llegar a los 10.000 y ya somos 17.100 así que espero que cuando termine el año seamos ya muchos más en instagram y estamos también a punto de llegar a los 30.000 en youtube somos 29.7 así que ya falta también poquito para llegar a los 30.000 así que hoy vamos a estar celebrando muchas cosas y nada que gracias por todo el apoyo que me han estado brindando a lo largo de todos estos años y bueno pues nada que espero que sigan así apoyándome así que papi enciéndome la velita jajaja 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 jajajaja jajaja 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 jajajaja Okay we'll never let's go k please come to her Bueno, mami, le voy a quitar ya las maripositas. Me lo voy a comer con las maripositas. Mami, guarda las maripositas por ahí porque ya es... Claro, si eso sirve ahora para todos los que hay, ahora se decoran con las maripositas. Las guardas. Ay, esta parece que las puso sin... Todas tenían palitos, palitos. Estas de aquí se fueron sin palitos. Arriba, ah, mira, yo le decía, arriba mami, pícame el cake, pero mira, si ya está con él. Vamos a picar el cake. Dale, así, pica el cake, que voy a... Ay, pícalo ahí por donde tú quieras. Al final es para comer. Miren, aquí tengo la caja de helado que estuve comprando en la tienda de MLC por un precio módico de 13 dólares. Y pues nada, eso. No sé si es dos y pico, casi tres o es tres y pico. No sé. Y dice, mami, necesito que te hagan las cucharitas y algo para poner aquí abajo de la caja de helado. Así él está nervioso. Yo no sé por qué mi papá no quiso picar el cake. Si hay siempre es el que lo pica. Ay, ya están las moscas aquí jodiendo. Carajo. Ay, se ha nublado todo. ¿Aquí te sienta? Sí, lo que sea, cualquier cosa para poner esto arriba. Yo te digo para no ponerlo arriba en la mesa, tú sabes que... No hay que haber puesto algo arriba en la mesa. Pero es que ya se pelaba ahí arriba. Ya. Ahora hace falta... No me queda el mismo cuchillo. Bueno, esto está sucio ahora. Deja a buscar otra cosa. A ver la llena. Bueno, dale, levántalo tú. Ya, ahí. Ya están bajando. Y voy a... Hijo, es que esto tiene un nylon. Hay que picárselo. ¿Estás viendo, corazón? Esto viene bien aprensadito ahí. Mira, papi. No, pero eso trae cantidad ahí. Eso viene aprensadito. Está rico. ¿Qué busco? Mi mamá trajo las cucharitas. Ah, no. Mi mamá no trajo las cucharitas. Bueno, miren. Aquí tenemos el quesito y el heladito. Vamos a probar. Voy a probar primero que nada el helado. A ver qué tal está. Helado está riquísimo. Y voy a probar el quesito. El quesito está riquísimo también. Yo no sé, pero esa mujer que hace los quesitos, los hace, miren. Espectacular. Ella fue la que me hizo el quesito el año pasado para mi cumpleaños. Y es el que me hizo el de este año. Yo siempre que voy a mandar a hacer un quesito casi siempre lo hago con ella porque me encanta como ella los hace. Mira. Graba ahí para que lo vean. Para que lo vean comiendo. Bueno, señores. Ahora mismo son casi que las 8 de la noche. Bueno, le voy a decir exactamente qué hora es. Espérense. Son las 7 y 50. Sí, no estaba muy mal yo. Son casi las 8 de la noche. Y aquí estamos con la mesa servida. Estamos acomodando todas las cositas para sentarnos pues ahora a comer todos juntos. Estamos esperando a que mi mamá saque del baño que se está bañando para entonces sentarnos a comer. Miren, aquí tenemos la casnita de casnero. Lo hicimos como si fuera ropa vieja pero de casnero. Entonces, por acá está el tomate, los pepinos, platanitos, el arroz con gris, yuca. Que bueno, esta yuca es del almuerzo pero se pone aquí. El que quiera comer se la come y el que no, pues que no se la coma. Mantequita. Y pues nada, falta poner los pomos de refresco. Mantequita. Música Yo no lo compre en asciende, yo lo compre en los puntitos estos que están en estas partes donde venden A mi esto es un río Es que esto es agua, pero no tiene agua Mira cuando lo abrimos, el poco este, cuando lo abrimos para ver como eso Si tenia gusto, o más fresco es, esa primera parte Pero ah, esa que quedaba ahí Cuando yo fui, ya la segunda parte no tenia gusto Y entonces, al cabrero y todo el mundo empezó a tomar un vaso ya O sea que yo me lo toqué con un seto malo Mañana me tomo un vaso Está malísimo Mi abuelita, ¿tú estás? Abuelo, señor, que no te voy a hacer nada No voy a chocar Pero pues vas a chocar, yo me voy a chocar Amigos, ahora Mi mamá me quiere cantar las felicidades Porque dice que este fue el horario en el que yo nací ¿A cuándo fue que yo nací? A las 8 y media, ¿verdad? A las 8 y media de la noche dice que después cuando yo nací Por tanto y demás, hasta las 8 y media no se me podía cantar las felicidades por el cumpleaños Así que bueno, ahora cuándo lo van a hacer ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? Adriana, Adriana Sí, pero... Voy, espérame Mami, voy a entrar para adelante ¿Felicidades ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Y bueno mi gente, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy, hasta aquí ha sido este vlog del día de mi cumpleaños. Como pueden ver, pues ya yo estoy de regreso en mi casita y ya pues voy a acostarme a dormir. Son como las diez y pico de la noche más o menos, entonces pues nada. Espero que hayan disfrutado este fin de semana lleno de videitos que publicamos videos Viernes, sábado, domingo y hoy lunes están viendo este video del vlog del cumpleaños Así que no se pueden quejar, cuatro días con videos seguidos. He trabajado duro para ustedes las noches. Llevo una pila de noches sin dormir bien porque todas las noches tengo que levantarme después de las doce a subir el video. Pero bueno, todo por ustedes. Cuatro días es más contenido para que puedan compartir más tiempo conmigo. Y nada, que gracias a todos por todo el apoyo que me han estado dando. Gracias por todas sus felicitaciones, por todos sus buenos deseos. Y nada, que los quiero un montón. Les mando un beso súper grande. Y que nos vemos entonces pronto en esta semana con otro vlog más de un día conmigo viviendo en Cuba. Besitos y chao chao. Chau. Chau.